Un nuevo relevamiento, esta vez desde la costa atlántica, pero no nos vamos a embarcar. Junto al capitán Cristian Maurs vamos a visitar el muelle de la localidad de Santa Teresita. La jornada de pesca se presentaba con un cielo muy pero muy encapotado, por momentos re solana, pero la amenaza de lluvia siempre estaba latente. En cuanto a la pesca fuimos porque nos dijeron comienza la bajante y es un muy buen momento como para intentar la pesca costera. Así que junto al capi entramos al muelle y pasó esto. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí encontramos que en la cabecera, en el morro del muelle, hay que pescar bien hacia los laterales. La zona frontal tiene bastante enganche. 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 En cuanto a la línea, te tengo que decir que es muy, pero muy simple. Algunos pescan con líneas de dos anzuelos. Generalmente eso se da cuando hay pescadilla. En este caso no estaba saliendo la misma. En cuanto a la línea, el aparejo que se va a utilizar, generalmente es aparejo simple. Un solo anzuelo con una plomada. La plomada en relación a lo que está la corriente. En este caso estaba bajando y los plomos iban entre los 150 a los 200 gramos. Algunos en algún momento ponen doble brazolada, pero eso se da cuando la pescadilla está un poco más activa. En este caso no era necesario.